En este grandioso día recibe madre querida este sencillo recuerdo de un hijo que te ha matado porque le diste la vida No puedo contemplarte madre mía la oscuridad eterna y en mis ojos esta vida sin la luz del día me parece todo tan oscuro y frío y a mi mente vienes, oh padre querida Feliz fui en mi niñez porque veía Recuerdo el cielo azul, la luna bella Acostumbrado a mirar las estrellas ni el mar inmenso no puedo olvidar ni el mar inmenso no puedo olvidar Consuelo para mí, para mis penas Oh símbolo de amor sagrada mía Mis ojos me acercan, la madre mía No sé que 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 me acercan, la madre mía